Mamá Y ahora es, las tres de la mañana, por lo menos pudiera oír su voz, todo ello me parece tan absurdo, no puedo dormir y ella quizás, en lo más preocupante del sueño, debo comprobarla. Y ahora es, las tres de la mañana, por lo menos pudiera oír su voz, todo ello me parece tan absurdo, no puedo dormir y ella quizás, en lo menos pudiera oír su voz, todo ello me parece tan absurdo. Y ahora es, las tres de la mañana, por lo menos pudiera oír su voz, todo ello me parece tan absurdo. Y ahora es, las tres de la mañana, por lo menos pudiera oír su voz, todo ello me parece tan absurdo, no puedo dormir y ella quizás, en lo menos pudiera oír su voz. Y ahora es, las tres de la mañana, por lo menos pudiera oír su voz, todo ello me parece tan absurdo. Y ahora es, las tres de la mañana, por lo menos pudiera oír su voz, todo ello me parece tan absurdo. Y ahora es, las tres de la mañana, por lo menos pudiera oír su voz, todo ello me parece tan absurdo. Y ahora es, las tres de la mañana, por lo menos pudiera oír su voz, todo ello me parece tan absurdo. Y ahora es, las tres de la mañana, por lo menos pudiera oír su voz, todo ello me parece tan absurdo. Y ahora es, las tres de la mañana, por lo menos pudiera oír su voz, todo ello me parece tan absurdo. Y ahora es, las tres de la mañana, por lo menos pudiera oír su voz, todo ello me parece tan absurdo. Y ahora es, las tres de la mañana, por lo menos pudiera oír su voz, todo ello me parece tan absurdo. Y ahora es, las tres de la mañana, por lo menos pudiera oír su voz. La gran fiesta de los 25 años de Venevisión en el Zulia Con esta emoción de un pueblo todos pidiendo la orquídea de plata Para Wilfrido y para su maravilloso grupo Oye, ¿qué piden? Doctor Julio, por favor, para que le entregue a estos maravillosos Que nos han hecho celebrar estos 25 años con alegría y con felicidad Le entrega a Wilfrido para toda su agrupación La orquídea de plata que ha salido del corazón de esa gente Y la respalda toda Venezuela Señores, ustedes ven esto que yo tengo en la mano Esto no es más que el regalo que nosotros vamos a llevar a la República Dominicana Diciendo que en Venezuela tenemos amigos y admiradores Le queremos mucho Somos un grupo que pertenece a la iglesia ¡Y ahora!